Desde el 7 de septiembre podrás descargar Chivo Wallet, la aplicación gratuita del gobierno para pagar o recibir dinero en Bitcoin o dólares. Si quieres, puedes usarla. Y si no quieres, no hay ningún problema. Al crear tu cuenta en la aplicación, recibirás 30 dólares equivalentes en Bitcoin para consumo. Si no quieres instalar la aplicación, no pasa nada. También podrás enviar o recibir remesas instantáneamente las 24 horas del día, desde cualquier parte del mundo y sin pagar comisión. Pero si prefieres ir a hacer cola y pagar comisión a las mismas empresas remesadoras de siempre, puedes seguirlo haciendo. Podrás usar tu dinero pagando directamente desde la aplicación o retirarlo en efectivo en cualquiera de los 200 cajeros Chivo, a cualquier hora y sin pagar comisiones. También habrá 50 puntos Chivo para retirar o depositar dinero. Ahí podrás recibir asesoría sobre cómo usar la aplicación, cómo funciona el Bitcoin y cómo enviar o recibir dinero. Todo sin pagar comisiones. Si quieres usar la billetera digital Chivo, no necesitas portar efectivo. Y si no quieres, puedes seguir pagando con billetes y monedas. La Chivo Wallet nunca consume tu plan de datos. De hecho, se puede usar cuando tu celular no tiene saldo. La Chivo Wallet todavía no está disponible. Lo estará desde el 7 de septiembre de manera gratuita en las tiendas de aplicaciones de Apple, Android y Huawei. Recuerda que puedes estar pendiente de los beneficios que trae la ley Bitcoin y la Chivo Wallet o no. Porque usar Bitcoin y usar Chivo es opcional. Gobierno de El Salvador. ¡Gracias!